Eh, 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 Peace Denaro na 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 Quien hace el curso y nena Que dice el viejo Nos fuimos Leo, Leo Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor a fresa Cabello sabúbalo, mami Cambia esa cara, no me gusta tu actitud Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor, fresa, la gruesa, boba, lo mami Cambia esa cara, no me gusta tu actitud Y es Hola bonita, el cursi se presenta Me gustan como tú, porque nunca aparentas Muévelo hasta el piso, que el vago se revienta Estás con el artista, te veo muy contenta Y siente la emoción cuando yo estoy presente Mami baila, olvida a la gente Y si de algo estoy consciente Te veo por primera vez y no te saco de mi mente De aquí pa' allá, no me estés dando papaya Si te llevo pa' mi cuarto, mami, voy a darte falla Una como tú, que el baile no ensaya Si te digo lo que pienso, creo que te desmayas Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor, fresa, la gruesa, boba, lo mami Cambia esa cara, no me gusta tu actitud Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor, fresa, la gruesa, boba, lo mami Cambia esa cara, no me gusta tu actitud Me la paso pensando en tu querer Quiero enamorarte pero no sé ni qué hacer Como esta, bien bonita, tengo miedo a perder Y que venga otro bobo y te pueda complacer Y te enamores de todas mis acciones Enamórate rápido, se acaban las canciones Yo puedo regalarte peluches y bombones Solo pa' que seas feliz y nunca me abandones Y cuando estemos juntos tú escucharás mi voz Te haré el amor, tiempo de un cursin' off A todos los switch del cuarto, le daremos off Quítate la ropa que hoy hacemos el amor Yo sé, momita, que te cansaste de esperar Querías de hace rato y ya vine a procesar Cada uno minuto yo te voy a demostrar Que nada es artístico, soy cursi de verdad Vos chinchas van a ver con duda Vas a creer tranquila, gente, mucha Yo te quise es tocar conmigo Vas a mover, tú tienes el poder de mi corazón Pero no toques mi ser Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor, fresa, cabello, sabubalú Mami, cambia esa cara, no me gusta tu actitud Hace mucho tiempo quiero una como tú Bonita, chiquita, igualita, igual que tú Cabello, olor, fresa, la bolsa, sabubalú Mami, cambia esa cara, no me gusta tu actitud This is the pursi This is the pursi, nena Con la O secreta, ahorita tu maleta Nos fuimos en la recta, la marca se respeta ¿Qué dice el viejo, viejo? Nos fuimos Leo, Leo Yo qué Tú sabes cuál es la que es Que sopa con el célebre NT la sensación Yo Alexia el estilista Cállame Que nos fuimos pa' la pista Yo Gabo Yo sé que tú quieres una como ella Yo Frank Junior Mamá vivo que te atrella Abelinho Que dice Cocolín Máximo saludo para las Cursi Girls Es parte del Cursi Beso y abrazo Ease Ease Ease